Pero a muy temprana edad pues empezó ya a formalizarse este tema, como a los 8 o 9 años que yo paso fuerzas básicas. Ya no es a quiero ir, no, ya es tengo que ir. Me tocó un entrenador sin nombre, que fue la razón porque salí de Chivas y te lo juro, tú me conoces, yo era el que primero que llegaba, entrenaba, el último que se iba. Que no, es que a ti te hace falta sufrir un poco más y yo, ¿cómo? Si yo aquí me parto la madre, no, sufrimiento diferente. Hoy me considero una persona madura, muy feliz, a pesar de mis lesiones, con un futuro prometedor. Que ellos a mí no podían decirme, oye, es que este tiene más hambre que tú. Porque yo tenía un lema cuando estaba chiquito y me decía, sé tan bueno que sea imposible que te ignoren. Pero hay algo que para mí se ha perdido y es el sentido común que ustedes sí lo tenían. El sentido de pertenencia. Pues me dolió, como tú bien dices, la verdad, el irme, pero prácticamente me dieron una patada. ¿Así sientes que te dieron una patada? No, no, no nada más siento, me la dieron. No, no cualquier jugador es para Chivas porque no están preparados mentalmente. Después del COVID empiezan todas las lesiones porque yo no me lesionaba nada. Aparte tenía unas ganas de regresar a jugar Ramón como nunca las había tenido. Pues ya ponen nada más a jugar a weyes que son bien rápidos y ya, pero técnicamente son malísimos. Póngase el saco que se lo quiera poner. Cuando a mí me tocó estar lesionado, te apartaban totalmente del equipo y se siente la... Yo no quiero estar en los horarios de grupo, yo quiero pasar mi rehabilitación, mi proceso solo, en mi entrenamiento que sea para mí solo, porque la neta me da nostalgia verlos jugar. Ok. Pero mi sueño ahorita que primero regresar y ser campeón con Chivas y después mi mundial aquí en México. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tiro Libre con el Capi. Hoy tengo un invitado para mí, me tocó conocer un muy chavo ahí en Fuerzas Básicas, no fui su entrenador, me tocó como dos partidos ahí a cubrir a su entrenador nada más, pero nada más, es un jugador actual del equipo de Chivas Reyes del Guadalajara y para mí una propuesta, un jugador muy interesante y la verdad muy preparado que vamos a aprender mucho de él. Voy a aprender mucho de él y espero que ustedes también. Así que, pues, José Juan Macías. ¿Te voy a decir Macías? Yo te digo Macías. Bienvenido a Tiro Libre con el Capi. No, gracias Ramón por invitarme. Un saludo a toda tu audiencia, a todos los que te ven. Y pues más bien yo vengo aquí a aprender de ti, Ramón. No, hombre, aprenderemos juntos. Nos conocemos fuera de la cancha desde hace tiempo, ¿sabes? La admiración que te tengo como persona, como jugador ni se diga. Me acuerdo, ahorita vamos a platicar cuando fui ahí a los tiros libres contigo, además. Anécdotas, así que encantado de estar aquí. No, pues muchas gracias, bienvenido. Y pues, bueno, iniciamos. El fútbol siempre ha estado presente en mi vida, así como en la de muchos de ustedes. Detrás de la figura pública existe un ser humano que se enfrenta a diversos desafíos más allá de su profesión. En este espacio queremos conocer las verdades de ese ser humano que pocos conocen. Bienvenidos. Esto es Tiro Libre con el Capi. La pregunta, ¿dónde nace José Juan? A ver, cuéntame un poquito de esa niñez. Conozco a tus padres. Gracias a Dios, tengo el honor de conocerlos. Empiezas. A ver, dime. ¿Quién es José Juan? ¿Estás solo? ¿Tiene hermanos? Bueno, soy José Juan. Tengo 23 años. Voy a cumplir 24 este año. Tengo un hermano menor que se llama Moisés y cuatro medios hermanos más grandes. Y pues, bueno, ¿dónde nace esto? Nace cuando desde chiquito mis padres me dieron un balón de fútbol. Yo creo que todos conocemos esa historia. Y nace a los cuatro años cuando... A los cinco años. Cuando yo quiero entrar a mi colegio donde estoy estudiando, al equipo de fútbol y me dicen que ya no hay vacantes, ¿no? Ah, pues bueno, por azar es el destino. Una comadre de mi mamá le dice, oye, pues yo tengo a mi hijo en gigantera, en Chivas. ¿Por qué no lo metes ahí? Ah, está bien. Fueron y me metieron. Este, entré a Chivas y resultó que mi colegio y Chivas jugaban el mismo torneo. Pues cuando jugamos Chivas y contra mi colegio, pues resulta que ganamos como 7-3 y metí cinco goles. Y después de ese partido me dijeron, no, ahora sí ya hay vacantes, ¿no? Y pura madre, ¿no? Entonces, este, ahí nació todo de un rechazo que terminé en Chivas. Y pues bueno, ahí disfrutando. La verdad que yo de chiquito, yo creo que ninguno de chiquito piensa en ser, de alguna manera, tomárselo tan en serio. Dice, ah, pues quiero estar ahí, pero hasta ahí. Quieres jugar nada más, ¿no? Quieres jugar. Entonces, pero a muy temprana edad, pues empezó ya a formalizarse, ¿no? Este tema, como a los 8-9 años que yo paso fuerzas básicas. Oye, pues ya no pagas, ya tienes viajes. Oye, pues ya, ya no es, ah, quiero ir, ¿no? Ya es, tengo que ir. ¿Sabes? Entonces ya empieza este proceso de fuerzas básicas en donde se empieza, pues, a acomodar mi camino poco a poco. A ver, me cuentas algo ahí interesante porque desde los 5 años te rechazan en el colegio, pero ¿sabías jugar, José Juan? O sea, ¿sabías jugar? Porque hay algunos que queremos jugar, hay algunos que Dios nos da un don o desde niños ya lo traemos. O sea, otros, ¿no? Otros, pues, empezamos y conocemos el deporte y nos gusta. ¿Ya sabías jugar, José Juan? Yo tenía, y siempre lo he tenido, este, que metía goles como, como sea, ¿sabes? O sea, en mi proceso de fuerzas básicas fue donde fui mejorando todo mi tema físico, técnico, coordinación, todo. Eso. Este, donde ahí yo le metí la disciplina, pero algo que, oye, ¿con qué naciste, José Juan? Con, cierro los ojos y me pega aquí y era gol, ¿sabes? O sea. Con esos valen, esos valen. Con esos valen. Entonces, eso fue lo que yo tenía de chiquito y fue lo que fue valiendo. Fue lo que fue valiendo. Llegas a básicas, ya no comentaste por esa situación. ¿Cuándo, cuándo se cuenta un joven, un niño o entre niño, adolescente? Oye, esto, esto es más serio, esto es para mí. ¿Cuánto te das cuenta? Yo creo que a partir de que se empezaron a hacer los torneos de la liga sub-13, no sé si te acuerdas, sub-15. Sí, sí, cómo no. Yo fui el primer torneo sub-13 que se hizo y el internacional, sí. Este, entonces yo creo que a partir de ahí, cuando ya hay una profesionalización, te vas a Ciudad de México, ves ahí a toda la organización de la liga, dices, ah, caray, pues ya, ya ves todo más serio, ¿sabes? Entonces, ya también quieres mostrarte más. Después empezó la sub-15 internacional, que venía en equipo. Sí, que venía en equipo, sí, sí. Entonces, digo, tú ganaste esa, me acuerdo. Entonces, este, ahí es yo cuando ya agarras el de que, oye, pues, ves a unos debutar a los 17 y dices, oye, pues tengo 15. Hace, pues, dos años no es nada, ¿sabes? Bueno, al menos yo lo veía así y digo, no, pues, está más cerca de lo que parece. Creo que ahí es donde empieza ya este tema, la profesionalización. A ver, te voy a poner en aprietos. Sí. Digo, ¿chivas de niño o no? No, sí, 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 claro que sí. Ah, entonces no, no te pongo en aprietos. No, no, no. ¿Naciste siendo chiva? Siendo chiva, sí. ¿Tus padres también les gusta el fútbol? Sí, les gusta. Y son chivas y todo. Chivas hasta la muerte. Ah, perfecto. No hay ninguna duda ahí. Vamos bien, entonces, seguimos grabando. Ah, no se crean, no se crean. Llega esa parte donde José Juan, me toca ahí, me toca conocerte un poco más. Se hacen básicas, vas creciendo, vas metiendo goles, fuiste campeón goleador en su 17, metiste un gol en una final en su 17 y va creciendo José Juan. Eh, hubo momentos en que José Juan, en esa etapa de adolescencia, me gusta preguntarte esto porque al final somos jóvenes, ¿no? Sí. Y de repente, pues, el amigo, la novia, esto. Un momento en que te pudiste ir por otro lado o no. Este, ir de que me estaba desviando del fútbol, de que ya no lo quería o que no estuviera ahí, no. Pero irme sí por el lado del, más bien la decepción de que no estaba jugando, de que, pues, te voy a ser bien sincero, Ramón, o sea, pues, yo sí le sufrí con el tema del dinero, ¿no? O sea, de que, pues, yo estaba ahí, pues, pues, era el riquillo que estaba ahí y la neta la pasé mal, güey. Eh, sí pensé en, 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 en hacerme un lado y mi papá fue el que me mantuvo ahí, ¿no? Este, de que, pues, lo que, lo que vale la pena cuesta, ¿no? Entonces, esos sí fueron unos temitas que tuve ahí como por sub-15, tercera división, eh, en donde también yo tenía un delantero arriba de mí. No sé si te acuerdas Fidel Sánchez. Sí, sí, cómo no. Un animalón. Sí. Este, tenía un físico como de 23 años y teníamos 16, en donde, pues, estaba muy bien él, estaba jugando, estaba metiendo. Muchísimos goles y yo estaba ahí en la banca, pero entrenando, ¿sabes? Yo seguía, yo seguía, yo seguía. Ese fue un momento en donde, eh, pues, sí tenía mis dudas hasta ahí. Hay, hay, ahorita mencionaste un factor y, y lo digo, lo viví un poco guardando proporciones con un hijo que tengo, ¿no? Pero sí te lo quiero preguntar, ese tema. Ah, al, la media, la media del, aquel que quiere jugar al fútbol, eh, de repente son chavos que, 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 que son de barrio o que son de una clase media baja. O clase media, simplemente, y, y, y hablo de mi época, eh. Ojo, yo sé que ha cambiado el fútbol y, y que hay más apertura en todos sentidos. Pero en, en mi época era esa clase media baja, íbamos y de barrio y de repente vamos y tenemos el talento y de repente somos jugadores profesionales y, y guau, nos llenan de cosas, nos llenan la fama y muchas cosas, ¿no? Bueno, José Juan, eh, desde que te conozco ha sido muy, muy tranquilo en esa parte, muy coherente, conozco a tus padres, repito, y te inculcaron, eh, ese tema de, de, de muchos valores, pero la realidad es que José Juan no buscó el fútbol para salir de un tema económico. José Juan, lo, llega, y está bien, no es culpa de él, que bueno, es el trabajo de sus padres, y José Juan se busca ese camino, te tocó mucho bullying en esa parte, y te lo digo porque yo lo viví, ¿no? Tengo un chavo que está más grande que tú. Sí. ¿No? Lo viví en cierta medida. ¿Te costó mucho eso? El, 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 ah, es que tú traes zapatos, el que traes buenos zapatos, otros no los traen, eh, eso te costó, inclusive con entrenadores que tienen una mentalidad, de repente, más cerrada. ¿Te has de cuenta que diste con, con uno de los puntos, o yo creo que el punto que más me ha hecho madurar dentro de, de mi vida, por las situaciones a las que me tuve que estar enfrentando dentro de, de, del vestidor? Y la respuesta es, sí. Eh, ¿por qué? Porque ya ni siquiera es el hecho de que si tienes dinero o no tienes dinero, es el hecho de que cuando yo hago una cosa, y lo que yo hago también la hace esa persona, si yo la hago, yo soy algo, y si la persona la hace, se ríen. ¿Sabes? Ah, qué cagado. Te entiendo. Entonces, de que, ah, pues este güey dice una broma, ajaja. Y este, ah, puto agrandado, ¿sabes? Entonces, de que no mames. ¿Qué, qué puedo decir? ¿Con quién puedo cotorrear? ¿Qué temas de conversación puedo tener? O sea, los contextos de mis comentarios siempre eran muy diferentes a si los decía alguien más. Entonces, de ahí era desgastante, este, en viajes, eh, pues tú sabes que en camiones los viajes a Houston eran muy pesados. Sí. Entonces, temitas así que no manches fueron acumulándose, eh, y ya ni siquiera te digo de los entrenadores, pues, me tocó un entrenador, este, que bueno, eh, sin nombres, pero. Sí, sí, no, no, no. Claro, eh, que fue la razón porque salí de Chivas y, te lo juro, o sea, tú me conoces, yo era el que primero que llegaba, entrenaba, el último que se iba, y no por el hambre, como tú dices, de llevar a mi casa, sino por hambre de, 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 de gloria, ¿sabes? Sí, sí. Que es por lo que yo estoy ahí, o por lo que estoy aquí. Entonces, de que no, es que a ti te hace falta sufrir un poco más y yo, ¿cómo? O sea, si yo aquí me parto la madre, ¿no? Un sufrimiento diferente. Pues, bueno, ahí cada quien, pues, les llega la mentalidad hasta donde pueden, este, y sí, sí las viví en diferentes maneras, pero, pues, son cosas de la vida, no me quejo, lo agradezco porque, porque gracias a esas situaciones, hoy, hoy me considero una persona madura, muy feliz, con un, a pesar de mis lesiones, con un futuro prometedor, porque sigo teniendo 23 años y, y tengo una mentalidad que en serio me admiro, eh, porque te lo juro. Te lo juro que tengo el panorama muy claro de, de, de cómo, cuándo, dónde y con quién, ¿sabes? Perfecto. Entonces, ahí, me desvió un poquito, pero sí, sí pasé esa parte, eh, pero que hoy, gracias a Dios, pues, ha forjado mi personalidad. En, en esa parte, te tocó la mentada frase de, es que este tiene más hambre que tú. Es que, eh, a, a, yo lo llegué a escuchar mucho. Yo, eh, me lo llegaron a decir. Digo, yo no sé de dónde. Sé que equivocaron conmigo. ¿No? Mm. Eh, es, esa parte de, de, de sentirte a veces el que haces mucho y no se te ve valorado. ¿Fue así? ¿Te sentiste en un momento así o no? Sí, pero fíjate que ellos a mí no podían decirme, oye, es que este tiene más hambre que tú. Porque yo tenía un lema cuando estaba chiquito y me decía, sé tan bueno que sea imposible que te ignoren. Entonces, si tú me decías que él tenía más hambre que yo, tú al siguiente día me veías entrenar en la mañana antes que todos. Entonces, si tú me vienes a decir, oye, tiene más hambre que tú, no ves que entreno más que ellos. Entonces, tiene más hambre. Entonces, trataba de no darles ni un margen. Ni un margen. Ni un margen de que me digan algo. Este, creo que en base a eso fue que me volví tan perfeccionista después, pero sí. Sí, te, esa cosa, te digo, es algo que espero que esté cambiando. Bueno, ya si quieres contestarme o no, espero que esté cambiando porque al final también creo hoy, hoy en día que últimamente el futbolista está más preparado que cuando, por ejemplo, que cuando yo estuve, no me da pena decirlo. Claro. No, me acepto como soy y me quiero como soy, ¿no? Este, y hoy veo a muchos chavos, me ha tocado. Pero preparado en qué sentido? Fíjate que siento, por ejemplo, hoy la mayoría, hablo de mí, ¿eh? La mayoría, cuando a mí me tocó, muchos no estudiábamos. Quizá en esa parte de hoy en día pueden estudiar. Lo comentamos un poquito fuera del micrófono. Yo sí creo que es importante leer, el aprender, el estar en escuela. Te da una preparación diferente para, inclusive, para ejercer el fútbol. Así lo veo yo. Igual no vas a decir, Ramón, estás equivocado, ¿no? No, es que. Porque tienes, en ese sentido, tienes el 90% de razón porque sabemos que si estudiamos y la tenemos la preparación, tenemos una visión más clara. Pero hay algo que para mí se ha perdido y es el sentido común que ustedes sí lo tenían. El sentido de pertenencia. En donde ya ahorita, como todo es efímero, pues no lo valoras, ¿no? Y al menos, bueno, yo que estoy pasando por dos lesiones, creo que puedo hablar de valorar cosas o no, ¿no? Que extraño la cancha. Entonces, en donde digo, ok, sí, pero también la gente que está preparada, como dicen, ok, pues si tú sabes esto y no lo ejecutas, pues solamente es información. Claro. Cuando esa información pasa al hecho, ahí ya se vuelve sí sabiduría y ahí tú ya dices, ok, ahora sí está más preparado. Pero ahorita tenemos la información y no la hacemos. O sea, para mí no tenemos ahorita gestión de emociones, no sabemos manejar situaciones. Entonces, por eso mi pregunta, preparados en qué sentido, ¿sabes? Sí, pero sí, puede ser. Mira, una cosa que sí te doy la razón es, en mi tiempo, y digo, voy a hablar mucho de mi tiempo porque son a final de épocas diferentes y no voy a mencionar nombres tampoco, ¿no? Este, me tocó tener compañeros así, con un nivel cultural diferente al tuyo. Y no digo que no, de repente no era la carrilla, hoy le llaman bullying, aquel tiempo era la carrilla y todo eso. Pero al final, algo que sí creo que no sé si está pasando ahorita o no, aceptamos a esa persona, como era. Y te voy a mencionar dos, y no me da pena decirlo. Yo tuve a Bojo y tuve a Mar Bravo. Y los aceptamos tal cual, ¿eh? Tal cual. Si éramos, si de repente ellos tenían confianza con unos que con otros, es normal, eso pasa en cualquier persona. Claro. En cualquier grupo, este, pero sí eran dos tipos y eran especiales, eran diferentes los dos, pero especiales. Muy buenas personas. Y al final el grupo los supo aceptar. Digo, un poco más el bojo porque era más estrafonario, el bojo, pelo pintado, ¿no? Cosas así. Pero al final creo que, o hablo por mí, los pudimos aceptar. Hoy, ¿tú crees que en día eso le cuesta a los chavos de ahora ver a alguien diferente? Porque me da la impresión que no sé si hoy tienen menos atención a la autoridad. Y por ende, les valen pepino todo. Y no se ponen a ser más conscientes de, ah, ¿cómo es este? ¿Cómo es aquel? ¿Cómo es aquel? ¿Cómo es mi compañero aquel? ¿Cómo es mi compañero aquel? Ah, este lo entiendo. Mira, es así, por eso es así. Antes creo que, aunque era dura la carrilla y era de a este jovencito darle un chingadazo, ¿eh? Me tocó esa última etapa, sí. Porque era chingazo, ¿eh? Sí, literal. O sea, morro, bájele de huevos y era el chingazo. Pero al final, si ese morro mostraba esa personalidad, lo aceptábamos, ¿eh? Exacto. Y nos ganaba. Y pasaron muchos así. ¿Hoy en día crees que no es así? Para mí, hemos perdido demasiado, y vuelvo a repetir, el sentido de pertenencia o el de valorizar algo. Que, por ejemplo, ahorita ya llegan los chavos a primera división y dicen, ah, ya llegué. Y como que no les cuesta el llegar a primera división. Como que llegan y, por ejemplo, ah, tiras un caño por las jugadas. Me tocaron las últimas ahí. Y son muy buenos amigos, pero me tocó recibir patadas de Pereira, de Salcido, de Aris. Y patadas a mala leche. Pero en donde te callas, sigues jugando. Pero después, cuando ya no te lo vuelven a hacer y te ganas el respeto, tú también te sientes de una manera como empoderado de que, a ver, ya soy parte de la manada. Exactamente. Ahorita llegan y no sé qué onda, pero pues, este, no sé si le hace falta que le peguen, pero si llegan demasiados, no sé si sobrados o con falta de huevos, con falta de personalidad. No sé cuál sea la explicación, pero lo que voy es que sí se ha perdido este, este sentido en el que, pues, ya no sabes si eres parte de la manada o no eres parte o de qué forma te puedes hacer. Entonces, es eso donde te digo, donde a lo mejor hace falta ese vínculo otra vez unirlo, ¿no? Y nosotros como mexicanos deberíamos de, este, para poder todavía lograr más cosas. Es mi percepción, ¿sabes? Sí, sí, claro. No, no significa que estemos mal ni nada. No, 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 no. Este, pero, este, sí creo que ya se perdió ese, ese, ese valorizar que estamos en primera edición y que estamos en un lugar. Ok. Vámonos a hablar de Macías. Sí. Y viene su debut, este, un 26 de julio de 2017 en Copa, ¿no? Copa. ¿Estoy bien o no? Me hicieron la tarea, ¿eh? No te creas, ahí estuvimos anotando. ¿Cómo fue ese debut? ¿Fue lo que esperabas? ¿No? ¿Te quedaste con algo? Es, lo digo así en poco de broma. Sí. Simple, es, es como la primera vez, ¿no? Para todo. ¿Cómo fue? En, bueno, ese, fue el 22 de julio. Fue el 22 de julio. Contra Toluca y en Liga. Liga. Eh, fue muy emocionante porque yo desde el principio de semana ya sabía que iba a ser titular porque Pulido estaba lesionado y Matías le había hablado a mis papás y su hijo va a debutar. Jornada 1 o 2, creo. Sí, creo que es la, la 1. Yo debutó con Fernando Beltrán en ese partido. Sí. Y pues fue muy, quedamos 0-0 pero fue muy especial. Eh, pues evidente porque estaba cumpliendo mi, una meta, ¿no? Que, que yo visualizaba. Y aparte que venía de quedar campeón sub-17, campeón goleador sub-17, campeón en tercera. Sí, campeón, sí. O sea, fui ahí campeón en todo y, 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 y aparte le tiré un cañito, no me acuerdo quién y Talavera me sacó un tiro en el ángulo. Entonces fue, fue un partido que me fui muy feliz. Este, y obviamente mi papá tiene un palco y él antes de comprarlo dijo de que aquí iba a jugar mi hijo y por eso lo voy a comprar. Entonces lo compró y, pues imagínate tener allá a tus papás viéndote. Qué bueno. Entonces sí, fue muy emocionante. Ok, ahora vámonos fuera de la cancha. Ya se bañó Macías, ya debutó. Vámonos a algo que la gente no conoce. Llega a la casa, cómo fue el, 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 con tus seres queridos, el, el sentir ese debut y cómo fue los días después. No en el entrenamiento, no en, sino con tus amistades, con tus amigos. Claro. Eh, cómo fue esa relación porque al final ya era Macías que salió en televisión. Claro. Ya era Macías que, que a lo mejor algunos te hablaban, otros no, a lo mejor ya te van a hablar. ¿Cómo fue esa situación? Pues primero con mi familia, felicitaciones y abrazos dentro de mi casa, todo feliz. Este, como tú bien dices, pues no, tampoco es como que nos volviéramos locos. O sea, así mis jefes pues lloraron de la emoción. Claro, claro. Pero a ver, pues está bien, ya llegaste, pero apenas llegaste, ¿no? O sea, esto no es nada, vamos por más. Y, y la verdad te voy a, o sea, yo sí soy de amigos, pero no tanto si sé identificar quién es, quién es y quién es, ¿no? Entonces, pues la neta cuando me hablan y sé que no es para un buen fin, pues la neta no contesto, ¿no? Entonces, en ese tema no tuve dificultad y, pero claro que llegan por todas partes, ¿no? Amigos por aquí, por allá, ni te digo ahorita con la rodilla así, este, pues todos sabemos, se van, ¿no? Se van muchísimos, pero estoy muy agradecido porque me ha mostrado a muchísima gente su cariño, pero claro que es normal, ¿no? Entonces vienen y van. O sea, no es algo que, que te alteró a Macías como tal. No, Ramón, es que fíjate que, pues mi, mi pasión era jugar fútbol, no ser famoso. Sé que el, el llegar a ser futbolista, pues te hace famoso, entonces como tal. Entonces viene junto con llegado, ¿no? Entonces, pues no, lo tomo como parte de, y más bien yo, yo lo veo como una, bueno, en ese entonces no lo veía tan así, pero ahorita sí como una responsabilidad. Pero en ese entonces, pues más bien lo trataba de disfrutar, oye, pues sí, estoy siendo famoso, quiero todo, así como ya desde chiquito, súper ambicioso que era, ¿no? Viene, bueno, ya está tu debut, viene todo, pero después viene, desde mi punto de vista, una falta de paciencia. O Macías. Sí. Así lo veo yo desde afuera, ¿eh? Claro. ¿No? Y, y, y te vas de chivas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste en tu salida? O sea, te vas a... En la primera, ya. Sí, en la primera, ¿no? Y llegas y te vas, te vas a León, digo. No sé cómo fue esa parte para ti. ¿Cómo, cómo lo viste bueno? Digo, al final son oportunidades de la vida, ¿no? Y creo que uno las hace buenas. Claro. Pero ahí ves que uno quiere tanto y tú decir algo, me duele mucho salir de chivas. Claro. ¿No? Y ya después, pues, la vida te da otras y las agarras. Pero sí me dolió. ¿Cómo fue para ti ese cambio tan, pues, tan rápido en apenas un inicio de tu carrera? Claro. Pues, me dolió, como tú bien dices, la verdad, el irme. Eh, pero prácticamente, pues, me dieron una patada. ¿Así sientes que te dieron una patada? O sea, que... No, 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 no nada más siento. Me la dieron, ¿sabes? Entonces, este... Eh, pues, en ese entonces estaban varios innombrables con muy malas gestiones directivas. Entonces, este, pues, claro que uno sale y nombre, Ramón. O sea, pues, yo me voy al León y hacemos récord histórico de victoria, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué traigo? ¿Con qué? Y la verdad, me empecé a ganar mi respeto desde el primer entrenamiento. Te lo juro. Entonces, desde ahí, pues, al principio sí fue algo duro el salirme de casa. Pero después, te lo juro, lo empecé a disfrutar muchísimo. ¿Me disfrutaste? ¿Crees que eso te ayudó? ¿El salir te ayudó a madurar? Sí. Demasiado. Y creo que a todos nos ayuda. Sí. Y... Y a valorar lo que es... Lo grande que es Chivas. También. ¿Te diste cuenta? ¿Ves esa diferencia? ¿Te diste cuenta de esa diferencia? Digo, guardando un respeto siempre para los amigos de León, ¿eh? Y para todos los equipos, ¿no? Pero sí hay una diferencia. Es una realidad, vamos a decirlo. No, pues, Chivas llena todos los partidos de visita. Lo que mueve cuando viajas y llegas a Ciudad de México y te recibe toda la gente. Lo que mueve en un clásico. Vas a Estados Unidos y también eres local. Este, mediáticamente lo que genera. Si metes un gol en Chivas, pues, sales en todas partes. Este, acá en León, metes cinco y apenas es como... Apenas estás... Exacto. Entonces, claro que sí cambia esa presión, ese entorno. Pero al final del día es fútbol y nos fue súper bien. Y yo creo que es la mejor etapa que he tenido en mi vida adentro. Hasta ahorita mi carrera futbolística ahí. A ver, ahorita mencionaste algo que yo lo viví y lo hemos platicado varios compañeros y te lo quiero comentar. Digo, tú estás activo, ¿no? Pero cuando tú estás en toda esa situación que genera Chivas, aficionados, estadios, para el rival le genera un plus, un extra, etcétera, etcétera. Y cuando estás en otro equipo que no tiene quizá tanto impacto, no menos importante, simplemente un impacto diferente. ¿Será que te da la oportunidad de concentrarte más en lo que es? Y de repente al jugador de Chivas, aquel que no está consciente de todo lo que es Chivas, todo ese entorno que mencionamos, ¿le pega? Sí, es como si te digo que todos nacieron para ser, no sé, este... Ay, ¿qué ejemplo te puedo poner? Como si todos nacieron, pues sí, no sé, para ser CEOs de una empresa. O sea, como que cada quien tiene de alguna manera sus habilidades. Y no su techo, pero pues cada quien se pone su techo mental. Entonces, para mí, no cualquier jugador es para Chivas porque no están preparados mentalmente. Muchos que llegan para tener el entorno porque llegas a Guadalajara. Guadalajara es una ciudad hermosa que tienes comida deliciosa, vida nocturna. Las tapatías, pues ni te digo. Entonces, en donde claro que si no has vivido toda esa parte y encima empiezas a meter goles o empiezas a ir bien y empiezan a hablar de ti. En donde dices, ah, caray, pues sí nos preparamos bien, como tú dices. Entonces, no, para mí no es para cualquiera. Y aparte, súmale la historia de Chivas, ¿no? Que traes en la espalda, que tienes que dar resultados y demás. Entonces, no, hombre, para mí no es para cualquier persona y claro que cambia. Haces una gran temporada en León. Impresionante. Ahí después regresas a Chivas. Creo que también te va bien, muy bien. Llegaste ya más consciente de todo. Yo te considero un tipo que sin hablar. Yo no sé cómo eres investidor. No, pues eres líder. ¿Así te sientes? Sí, así me siento. Porque siempre me han dicho. Y aparte tengo el ejemplo en mi casa. Mi papá, para poner el ejemplo, es el primero que lo pone. Es la persona más disciplinada que conozco. Y para mí, este, educar es en base al ejemplo. Porque si dices, ah, no, pues haz tal, tal. Y después tú haces otra cosa, pues no. Como los papás que le dicen, oye, pues no seas borracho al hijo y ves al papá borracho todo el día, ¿no? Entonces, este, aparte que regresé más consciente, que tenía ganas de regresar a mi casa. Pues iba a regresar con, me acuerdo que se acababa de ir pulido. Sí. Y estaba en la 9. Dijo, oye, pues a mis 20 años, ser el 9 de Chivas, regresar, este, como la contratación estrella. Oye, pues claro que ese escenario, no manches. Y decía, me regreso porque me regreso, porque en mi casa, con mi gente, todo, olvídate, ¿no? Entonces, este, aparte de que regresé muy bien, pero bueno, ahí ya empezó el COVID. En seis partidos llevaba cuatro goles. Cuatro goles. Pero bueno, sí. No, 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 no. Yo lo que voy, esto es muy interesante porque al final, ¿cómo fue esa? Al final es una presión para ti. Sí. Digo, puedes estar muy preparado. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Igual puedo estar mal, ¿eh? Porque igual todos somos diferentes. Pero yo sí quiero que al final somos seres humanos. Y en el, al ser seres humanos nos da la oportunidad de sentir cosas. Sentiste presión en un momento de lo que, a gran temporada en León, llegas a Chivas, traes el 9, aún sabiendo con toda esa preparación que tienes y esa fuerza mental que tienes. O sea, al final es responsabilidad. La sentiste en un momento dado. En un momento dado fuiste al baño y dijiste, puta madre, estoy esto, puta madre, me está pasando esto. Putas, tengo esto. O inclusive te sentiste responsable del equipo. No, fíjate que en cuanto regresé, no, porque todavía no vivía la experiencia de tener ya ser, o ser un torneo el 9 de Chivas y que nos haya ido mal. Todavía no tenías experiencia. Entonces, cuando recién regresé, pues yo venía con la inercia de León. Entonces, llegué y por eso cuatro goles, seis partidos. Yo estaba volando, te lo juro, me sentía físicamente impresionante, motivado. Llega lo del COVID. Que nos para todos, para todo el mundo. Y pues bueno, después del COVID empiezan todas las lesiones, porque yo no me lesioné nada antes. No sé qué pedo, ya estamos en eso resolviéndolo, pero viene ahí. Y ya después, cuando regresamos y... Hombre, y después del COVID también me fue bien. Sí. O sea, metí en el torneo, antes del torneo que cambié en goleador. Regreso, meto goles. Pero pues obviamente... Pues es un juego de once. De once no es individual. Claro que yo no dependo. O sea, si Omar Bravo dependía de tus centros. Sí. ¿Sabes? Todos dependíamos de todos. Exacto. Claro, todos de todos. Entonces, pues es un buen conjunto y no se van dando los resultados. Se viene la presión. Cambio de entrenadores. Este... El tema que tuvieron en la directiva de que Higuera había chingado a Chivas. Este... Sí. Entonces, varias... Que claro que revuelve todo el huracán y muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde ya te llega el 20 y empiezas a... A de que los putazos pues llegan, llegan y tú dices, ah, ya no. Y no, siguen y siguen y ya tienes que responder. Tienes que responder, ¿sabes? No es como que hay un estate quieto, hombre. Aguantas, exacto. Tienes que responder o aguantas y sales adelante o te matan y te vas de Chivas. Sí, eso pasa. Ha pasado mucho, ¿no? Después viene esa situación. Digo, pasa. Y después me quiero ir un poquito porque... Digo, podríamos durar años. Sí. Ya sabemos la situación de Chivas. Después tomo la decisión de ir al Getafe. La aventura, un nuevo reto. Claro. ¿Cómo fue eso para ti? Ve, la verdad fue... Fue una experiencia que agradezco porque me ha hecho crecer como no tienes una idea. Mentalmente, físicamente, en todos los sentidos. Pero no fue la correcta. Y... Y no te voy a decir si fue antes o después. Pero yo tuve antes mejores propuestas. Y, pues, por los temas de la liga de business, pues, tampoco nos dejaron salir. Este... Pero me fui porque me llevó Mitchell, que me conocía de acá. Claro. En una ciudad como Madrid, que se parece a Guadalajara algo. Entonces dije, ah, no, pues voy allá. Aparte, él me tenía contemplado y yo jugaba de titular con él. ¿Sabes? Entonces, por eso aprendí mucho. Pero después no se dieron los resultados. Me desgarré de la pantorrilla. Cambiaron de entrenador. Llegó otro güey que, pues, bueno, como todos, quieren a su gente, ¿no? Cuando llegan, oye, sí, pero yo traigo a mi gente. Y más, como yo venía fichado directamente del pasado entrenador como su figura. Pues, no manches, pues, dan también con el bye, ¿no? Entonces, este... Ahí me volví a relesionar del desgarre. Y ahí fue donde, híjole, yo pude haberme quedado allá. Y tomé la decisión de regresarme a los seis meses. Dije, ¿sabes qué? Me quiero regresar bien. A rehabilitar. Este... Quiero estar en mi casa con mi gente. Y... Y, pues, de alguna manera volver a reiniciar esto y aprovechar esta experiencia que tuve a mi favor. Con esa experiencia que vivió... Que viviste, Macías. Yo creo, eso es una opinión mía. Sí, sí, sí. En mi experiencia, yo creo que el mexicano puede competir y jugar en muchos lados. No, manches. Eso es mi opinión, ¿eh? Yo no tuve la oportunidad en Europa. Me tocó jugar contra equipos europeos. Y... Y yo decía, espérame, pues... A mí me gusta evaluarme, ¿no? Claro. Digo, tuve la fortuna de que viceversa, en una marquea a Puyol y Puyol a mí. Entonces, un guerrero Puyol. Claro. Entonces, dije, a ver, yo también quiero saber qué traigo yo, ¿no? Claro. Y a partir de ahí me tocaron... Me tocó Zambrota. Me tocó Ciciño, que estaba en el Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo me probaba, ¿no? En el tema individual. Y yo decía, no soy tan diferente. O sea, porque de repente ellos los ponen en un... En una altura... Y... Que no es. Eso es lo que yo veo. No digo que no sean mejores, ¿eh? Simplemente creo que no estamos tan abajo, como dicen. También, este... ¿Así lo ves? ¿Piensas igual que yo? Con esa experiencia que viviste. Pienso muy bien. O sea, pienso igual que tú. Incluso... Eh... Pues la neta. O sea, vamos a la realidad. Eh... Pues sí son racistas en Europa, ¿no? O sea, viendo hacia acá. Eh... Lo son de alguna manera. Eh... Hablando del fútbol, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que un argentino lo hace una vez allá. Nosotros tenemos que hacerlo tres. Es la realidad. Esas. Esa es la realidad. Y es lo que es, ¿no? Sí, es lo que es, claro. Este, entonces... Digo, también la historia se ha basado porque ellos han sido campeones del mundo. Entonces, es lo que es. Pero claro que tenemos que reafirmarlo nosotros muchísimas veces. Pero coincido contigo. A ver, es simplemente un tema de enfoque y disciplina que a lo mejor a Latino nos ven como desmadroso. Y allá son más fríos, más rectos, más de dar números. Un pequeño detalle ahí y listo. Después de ahí tenemos toda la habilidad, todo el talento para desarrollarnos y para explotar, en serio. Y creo que lo hemos visto con compatriotas que han estado allá, pero no se nos han dado todas las oportunidades. Pero no también de allá, ¿sabes? O sea, ahí ya entramos en un tema también de acá que nos dejan salir. Pero claro que estoy igual que tú, Ramón. Tenemos... Es que, a ver, es un balón y tenemos dos piernas. Entonces, no es como que... ¿Qué diferencia, no? Sí. Yo comentaba, a mí me preguntan que la mentalidad del futbolista, del mexicano. Claro. Y yo les digo, a ver, nuestro país ha estado en guerras y hemos salido adelante. Nuestro país le han quitado territorio y hemos salido adelante. Claro. O sea, nuestro país ha tenido terremotos y nos unimos y hemos salido adelante. Yo creo que mentalidad sí tenemos. Claro. La diferencia es que no es consistente y no es constante. Exacto. Nuestra mentalidad es o hasta mero arriba o hasta mero abajo. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo creo que en otros lados es más... Sí suben, sí bajan porque son humanos, pero son más constantes. Sí. 100% creo que tenemos una mentalidad desde nuestro vocabulario, ¿no? Con el mande. Ahorita que yo me fui a Europa, pues le digo mande y me dice, ¿mande qué? Se dice, dime, por favor y sin favor también, ¿sabes? O sea, desde ese vocabulario en el que somos sumisos y como dices, o vamos por todo o ya nos rendimos, ¿no? Como que no estamos en el día a día ahí más estables. Y pues para mí es una cuestión de hábitos. Hábitos de excelencia y tener muy claro lo que queremos. Importa demasiado nuestro entorno, Ramón. Y creo que en México comemos demasiado mal. Como un detalle, ¿no? Porque son muchísimos. Pero cuando vas a España y ves a todos comiendo verduras, este, con pescado, aparte que es delicioso. Y llegas acá y pues todo es carnitas, manteca, cosas así. Que desde ahí todos esos pequeños detalles marcan la diferencia. Claro. Sí. Vamos a una parte de últimas preguntas, ¿eh? ¿Alguna vez en el fútbol te ha puesto una situación crítica donde entre tu ética? Donde tengas que evaluar, pues, tu ética personal, si la rompes o no. Este, no, jamás. O sea. No has estado en esa situación. No, porque yo siempre he sido bien sincero. Entonces, más bien yo, este, pues todos me conocen que siempre soy bien sincero y recto y que no escondo nada. Entonces, más bien me ha tocado llevarme mis mentadas de madre por ser así. Es lo que te iba a decir. No es muy, no es muy común del ser humano ser directo, ¿no? Yo soy michocano y en un momento era, soy directo, aunque de repente tirando a, la gente me pregunta si estoy enojado siempre. La verdad es que no. Pero me gusta ser muy claro, muy directo. Eso te ha generado problemas. Sí. Porque en esto también culturalmente no estamos preparados para eso. Así lo veo yo, ¿eh? Esas son palabras mías. Cuando alguien te dice, oye, gracias, no. No, no te quiero dar esto. Ay, ya está agrandado. Ya esto, ya vamos. Luego, luego. Exactamente. ¿Te ha pasado eso? Sí, claro. O sea, das una respuesta y, ay, ay, andas en tus días, andas de malas, qué pedo, ¿sabes? Que no, pero, pues, no, ¿sabes? O sea, y no te tienes por qué ofender eso. Y claro que pasa. Pues, por eso somos el, el país más servicial del mundo. Porque, ay, por eso, y esto, eso es aplaudirse también. Claro, claro. Somos los mejores en ese tema. Pero, pues, también por el, por ese sentido de que siempre estamos de buenos anfitriones. Y, y no sé, pocas veces algunos sabemos decir, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo te podrías describir? ¿Cómo te podrías describir a la gente que no te conoce? ¿Cómo es, cómo es Macías? ¿Cómo te puedes describir? Pues, una persona que, demasiado servicial, que a mí me encanta ayudar a los demás. Eh, sobre todo en el tema emocional, cómo pensar bien y, y recomendar libros, ¿no? Porque para mí es lo más importante. Eh, y en base a la experiencia que tengo de mi, de, de mi vida, pues, no sé, también me gusta recomendar. Mandar a gente con nutriólogos, mandar a gente con preparadores físicos. O sea, soy muy servicial en ese sentido, que me encanta ver a la gente bien y crecer. Y alguien demasiado, este, apasionado y entregado a su alrededor. Este, feliz y con unas ganas increíbles de, de seguir creciendo. ¿Cómo has llevado el tema de tu lesión? Porque, eh, sí es un tema que le pasa a la mayoría de los jugadores. Eh, en un momento pensaste. Aunque sea un segundo, diez segundos. Puta, otra vez. Otra vez me lesiono. Puta de la chingada. ¿Te desesperaste? Somos humanos, nos pasa. Claro. ¿Te ha pasado? Sí, claro que sí. Yo creo que, eh, una persona, este, me menciona de que, pues, el positivismo tóxico, pues, tampoco es tan bueno de que, ah, no, no pasa nada, ¿no? No, 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 espérate. Claro, o sea, claro que pasa. Este, me dolió hasta la madre. Eh, lloré. Esta segunda lesión he estado más emocional que la primera. Eh, he ido a misa y el evangelio toca y lo siento directísimo aquí. Ayer que fui, este, en específico que, pues, que tenemos que, que sufrir para encontrar la, la gloria de Dios. Entonces, imagínate, pues, cada situación de la vida me la paso vinculándola a mí. Y este, esta segunda lesión sí ha sido más emocional. En la primera, pues, como era para mí todo nuevo, pues, cada etapa de la lesión, pues, hacía algo nuevo. Entonces, como tal, decía, ay, pues, qué padre, qué sigue ahora. Pero ahora que ya me sé el camino, que ya pasé por ahí, que todo, ya también con mayor experiencia puedo saber manejar los tiempos. Pero claro que se vuelve más tedioso, ¿no? De que, aparte, tenía unas ganas de regresar a jugar, Ramón, como no tienes, como nunca las había tenido. Pero si tú sentías eso, el, el entorno chiva, ya hablo de los que estamos afuera. Ajá. También que, teníamos esas ganas de verte. Porque creo que, era lo que necesitaba Guadalajara. Sí. Eso era lo que veíamos desde afuera, ¿eh? Sí. Daba la sensación que, es que, ya que llegué Macías, porque es que el equipo llega por derecha, llega por izquierda, pero no tiene gol, ¿no? Y hablo de unos tiempos atrás. Sí. ¿No? Y, y, y sí parecía que era como el momento idóneo de Macías. ¿Así lo veías tú? Digo, ahorita lo que veo, que así lo sentías. No, claro que sí. O sea. O sea, y es que cuando regresé a Europa, terminé el torneo con Marcelo Micheleaño y metí también como cinco goles en los últimos siete partidos, algo así, ¿sabes? Entonces, aparte se esperaba de eso. Decía, no, pues ya con buena pretemporada de Macías ya va a llegar bien, ¿no? Y yo también, no, ya con buena pretemporada ya voy a estar mejor. Y así, no, no, pues tal, tal. Y, puta, llegó esto. Y, y no, claro que yo también lo veía así. ¿Macías escucha los medios? No. No, los tengo bloqueados a todos, discúlpenme. No, no, no. No, 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 o sea, por si los que me escuchen, este, de Instagram, de Twitter, de todas partes, porque, pues son muy amarillistas y, eh, cuando metes gol te ponen acá y cuando no metes gol te ponen acá. Entonces, yo, la neta, prefiero ser estable y prefiero, primero que casi, no me gusta meterme ahí, tampoco ni veo tele, pero no, en pocas palabras, no, no, no los escucho. Eh, ¿qué crees que le hace falta al futbolista joven? Tú estás joven. Claro. Ojo, quiero dejarlo bien claro, él está joven, ¿no? Pero has estado allí y te ha tocado recorrerlo en camino de básicas y todo eso. ¿Qué le, qué crees que le hace falta? Mayor, bueno, primero, para tener grandes futbolistas debemos de tener grandes instalaciones y para mí, y lo ha dicho Xavi en los últimos, en las entrevistas, las canchas, tiene todo que ver en el espectáculo. Primero, no tenemos las mejores canchas ni tampoco las mejores instalaciones de gym, empezando por ahí. Y ahora sí, ya vamos a qué le hace falta a los chavos. Le hace falta mayor profesionalismo en el tema, bueno, en todos los temas. En el tema de pliegues para nutrición, en el tema de entrenamientos por la tarde para mejorar físicamente, en el involucramiento a lo mejor de ahorita, ya que se ven demasiados partidos tácticos, ya ves que ahorita es demasiado video. Sí, sí, sí. Y ganas, en serio, reales de trascender por la gloria y saber que el dinero y los carros y lo que quieras es parte de, no que ese sea tu enfoque, ¿sabes? Ok. Entonces, y trabajar los valores bien cabrón. Me tocó trabajar en fuerzas básicas, ni mejor ni peor. Sí. No voy a decir tampoco nombres ni nada. Simplemente yo creo que el entrenador de fuerzas básicas, de cualquier equipo, ¿no? Así lo veo. Debe sacarse sus fantasmas y sus, y sus pasados, sus, lo que haya vivido en el pasado. Que porque si alguien lo truncó, que porque si alguien no logro el respeto. Porque al final, él es uno de los maestros del joven. Claro. Me tocó descubrir eso. Tú mencionas del, estoy de acuerdo contigo, del joven que tiene que estar más preparado. Pero yo creo que también el entrenador tiene que saber preparar a esos jóvenes. Así lo veo yo. No quería tirar ese dardo. Yo me fui más por la cancha y las instalaciones. Pero la realidad es que sí. A ver, tú estuviste en las fuerzas básicas y llegaste. Y yo nada más veía como quedabas campeón sub-17, sub-20. O todo, ¿sabes? Y decía, pues claro, pues es que trae el gen ganador. Traes esa inercia. En cambio, pues perdóname la palabra. Pero si mandan a entrenar a frustrados que no llegaron. Pues eso van a transmitirle a sus jóvenes. Y a lo mejor por eso hay choques. Primero, no todos, pero pues como tú dices, pues que trabajen primero sus heridas de la infancia, ¿no? Este, o sus frustraciones. Ya, porque como bien dices, pues después se lo transmites. Entonces, ¿a quién estás poniendo como maestro? De lo que dependes como fuerzas básicas. Pero sí. De cada pregunta nos podemos llevar dos horas. Dos horas, no, pero no. ¿Crees que los clubes le deben dar más apoyo al futbolista? El club como tal. Un club. ¿Al futbolista mexicano? Sí. Sí, pero de las dos partes. Yo creo que también el futbolista mexicano debe de ganársela más. Porque, por ejemplo, y a mí que me tocó en León. La verdad, los extranjeros se merecían estar ahí también. ¿Sabes? O sea, y es que vemos la moneda devaluada de Argentina. Y cómo cuando vienen acá se tiran de cabeza. Pues porque en realidad están ganando más que en su país, ¿no? Entonces, este, aparte que México es un paraíso, este, pues para mí es de las dos partes ahí. Sí, nos deben de apoyar más, está bien, pero también uno debe estar ahí. A ver, cabrón, a mí no me importa la nacionalidad. Aquí estoy yo y yo frente a todos y dime qué hago y lo hago mejor que todos. Entonces, para mí es de las dos partes. Tampoco entremos en el victimismo de que todo es de arriba. También de acá, pues por condiciones, pues que no la pelen, ¿no? Sí. Así es como pienso yo. Al final es una competencia, ¿no? Exacto. Aquí tienes otro centro delantero. Claro. Y es competir, ¿no? En esa parte con él. Hay que, ya es momento de trabajar, de que el fútbol se trabaje específico, como en el fútbol americano. Y te digo esto porque después vamos a ver un poquito la experiencia que vivimos juntos. Yo pienso que sí. Yo. Yo. No sé tú. Claro. Yo también, de hecho, equipos en Europa tienen hasta sus propios entrenadores de saques de banda. De saques de banda. De saques de banda. Ah, mira. Entonces, este, o sea, para que te des hasta el detalle en el que va, porque el saque de banda es algo que nadie le pone atención y genera muchos goles. Sí, sí, sí. En contra o a favor. Entonces, este, para mí sí, sobre todo en la preparación física, porque somos atletas. Entonces, y cada uno tiene sus necesidades. Un delantero, pues a lo mejor necesita estar más fuerte en la espalda y las nalgas para chocar contra dos defensas. Y un extremo, pues más ligero. Y a todos nos trabajan iguales. Entonces, es como, no, ¿sabes? Necesitas tu especificidad y tus propios entrenamientos y estímulos en base a, pues ya estás en lo profesional. Ya si les pagas millones, dale los mejor, ¿no? Entonces, sí, vuelvo a lo mismo. Sí, para mí sí. Hoy en día le dedican el tiempo a eso. Eso sí me lo han dicho mucha gente. Y yo también lo veo. Sí. Hoy creo que les falta saber centrar. Esa es mi opinión. Claro, claro. Y asumo mi responsabilidad. Sí. Y les falta tirar tiros libres. No hay expertos como, en una época a lo mejor generacional me tocó a mí. ¿No? Yo creo que les falta más eso. ¿Por qué se ha perdido? ¿No crees que porque ya quieren hacer todo esto bien físico? O sea, porque para mí también se ha perdido, vamos a llamarle ese yoga bonito, ¿no? En donde tiras una bicicleta, un cañito, tal, y ya dicen que no eres serio y así, pues ya ponen nada más a jugar a güeyes que son bien rápidos y ya, pero técnicamente son malísimos. Hoy priorizan la capacidad física que la capacidad técnica. Eso sí. A mí me tocó ser visor ahí en sí mismo Chivas. ¿Y qué vemos? Ah, pues hay que ver esto y esto, pero la primera cosa que teníamos que ver era el golpeo, su técnica y después de ahí lo físico se prepara. Exacto. Lo táctico se trabaja. Claro. Hoy no. Hoy ven, ah, mira, aquel mide casi dos metros y tiene diez años. Aquel, ¿viste el cambio de ritmo que tiene? Sí, pero pues técnicamente es malo, ¿no? Eso se lo trabajamos. Eso es lo que yo veo desde afuera, es así. Tú compartes o no, no precisamente que lo veas desde adentro, simplemente que lo veas en general. O sea, no me toca estar de visor empezando por ahí, pero para mí sí están priorizando ahorita. Digo, yo te digo, yo te dije ahorita en la pasapregunta que tiene que priorizar más el físico cuando ya estás en edades mayores, pero de chiquito, pues sí, el técnico, ¿no? O sea, la coordinación, porque ya los ves a los 13 años en el gym y oye, de que espérate, pues primero desarrolla los, en el bien de la psicomotricidad, ¿sabes? Entonces sí, para mí le hace falta más enfoque hacia lo técnico. Vamos por las últimas dos. ¿Cuál es el sueño de Macías? Híjole, con tanto que ha pasado, güey, chivida, ya nada más te da así. Esto es lo que hay, si quieres. ¿Crees? ¿Crees? No, 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 tienes un chingo de futuro, güey. A ver, oye. Un chingo de futuro, a ver. A ver, sí, sí, sí. Digo, entiendo que de repente esta situación de la lesión y el no estar en cancha es de la chingada, que también es una cosa que tienen que mejorar. No sé si lo hagan, eh. Pónganse el saco que se lo quiera poner. Cuando a mí me tocó estar lesionado, te apartaban totalmente el equipo y se siente de la chingada. Claro. Y te mandaban a, bueno, me mandaban a Fossati, órale, pinche de allá, y todos entrenando a veces hasta en diferente horario. Entonces, se siente de la chingada, no te sientes parte de. No, hasta que cuando regresa, ah, es como, ah, ya llegó este güey otra vez. Ahorita, escuché tu respuesta medio así, eh. O sea, bueno, ahí ya fue otra pregunta. Sí, sí, perdón. La que quieras. ¿Sí te sientes apartado o no? No, pero yo sí me he apartado. O sea, por ejemplo, tú a lo mejor tú sí necesitabas de que, oye, yo quiero estar en los horarios del grupo y así. Sí. Y yo no. Yo es, yo no quiero estar en los horarios del grupo. Yo quiero pasar mi rehabilitación, mi proceso solo en mi entrenamiento, que sea para mí solo. Porque la neta me da nostalgia verlos jugar. Ok. ¿Sabes? Entonces. Es que era ese golpe para ti. Exacto, yo fui al revés de contigo y más bien yo pido mis entrenamientos, no quiero ni verlos. Ok. Este, entonces, y volviendo a lo del sueño, este, pues siguen mis sueños por ser un grandísimo jugador mexicano. Creo que tengo las condiciones, la edad y ahorita la experiencia, porque tengo 23 años, pero siento que he vivido demasiado dentro del fútbol de altas y bajas y todo. Y situaciones que pone la vida y demás. Pero mi sueño ahorita que, primero regresar y ser campeón con Chivas y después mi mundial aquí en México. ¿Sabes? O sea, lo tengo muy claro. Tengo la copa del mundo en mi respaldo, que me la trajo mi mejor amigo de Qatar. Así, la tengo ahí puesta, tengo mis metas claras, porque sé que lo voy a lograr, ¿sabes? Y nadie me lo va a quitar, porque también sé que, sé las condiciones que tengo. Y sé que si sigo con esta mentalidad, con la ayuda de Dios, primeramente Dios, primeramente y todo, sé que eso es mío. ¿Sabes? Nadie me lo va a quitar y lo tengo muy enfocado. Y te lo juro, se me pone la piel chinita, porque aparte es en mi casa. Y nada, pues porque si antes era ambicioso y no había tenido ninguna lesión, no me había nada frenado. Ahorita que estoy lesionado y que algo me frenó, imagínate cómo estoy guardando. Como súper saiyajin, aquella energía, cabrón, ¿sabes? No, me parece muy bien. Para cerrar, y esta pregunta se la he dicho a todos los invitados. Eres muy joven. La mayoría son ya veteranos los que han estado aquí. Pero tú tienes almacías del pasado, lo tienes aquí de frente a ti en el presente. De la edad que tú quieras. Sí. ¿Qué le dirías? Primero que estoy muy orgulloso de él. Porque no se rindió. A pesar de todas las cosas que ya te platiqué que pasé de chiquito. Que siga con esa misma mentalidad. Que no se conforma con nada. Y que siempre busca mejorar. Y no anda de... Perdón la palabra. De lame huevos nada más quedando bien. Y siempre busca mejorar el entorno. Y después que siga disfrutando. Pues porque también esto se va. Y volteas atrás y dices. Ay, tan rápido se fue y ni siquiera lo disfrutaste. Entonces, hay una frase que nada más quisiera compartir. Que a mí me ha ayudado a tener muchísima paz. Que se llama... Pues la meta no es salir de la tormenta. La meta es aprender a bailar bajo la tormenta. Ok. Porque pues nada más voy a estar feliz cuando esté jugando y meta goles. Pues no, ¿verdad? O sea, también cuando estoy le pasando la chingada. Puedo estar feliz y puedo enfocarme en otras cosas. Y eso se trata a la vida, ¿no? De agarrarle el sabor también a esas malas situaciones. Porque después valoras lo que tienes. Exactamente. Pues Macías, muchísimas gracias. No, a ti Ramón. Gracias por tu tiempo. Muy buena plática. Me llevo mucho aprendizaje. Créeme que te escucho hablar. Y yo estoy pensando en muchas cosas. Cosas de mi pasado también. Este... Y bueno, escucharte hablar. Los jóvenes y la gente que... Que de repente tiene un concepto, fíjate. Del futbolista ser humano. Sí. Y esta es la oportunidad que tenemos aquí para... Para darles... Bueno, este es Macías. Conózcanlo y el por qué es así. Claro. Y ahora sí, a partir de ahí. Pues hagan lo que quieran decir. Y digan lo que quieran decir. Pero el chiste es que te conozcan. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti Ramón por invitarme. Siempre es un placer. Gracias. Que te admiro repitiéndotelo. Y nada, saludos otra vez a todos. Este... Para que vean aquí el podcast. Y arriba las chivas. Ya cuando esté mejor. Eso no lo contamos. La anécdota. Estuvimos entrenando juntos tiros libres. Le pega bien a la pelota. Este... Creo que le falta más trabajo. Trabajar, trabajar mal. Pero sí le pegó bien, ¿eh? Metiste varios. Varios. Varios metiste. Regresando ahí practicamos, Ramón. Con mucho gusto. Y ahí los vamos a subir a las redes para que los vean. Así que, amigos, muchísimas gracias. Recuerde, suscríbase. Dele a la campanita. Y gracias por todos sus comentarios. En serio, Macías nos va a hacer el favor de firmar una playera a todos los que vienen. Claro. Firm una playera y después se la rifamos a la gente. Claro que sí. Esta playera es una playera con la que yo jugué la Copa América de... No, man. Entonces yo me la voy a quedar. Entras a la rifa. Es donde me tocó meterle el gol a la Argentina. Nomás sé que era la verde, pero este era el segundo uniforme. Así que, sos a favor de firmarlo. Claro que sí. Con gusto. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.